Música Tuvimos una jornada extensa en donde pudimos conocer un poco del nivel tecnológico de México respecto a la agricultura protegida. Pudimos pasarle, traspasar, transferir a nuestros productores esa tecnología. Tuvimos una convocatoria súper importante el día de hoy. Llegaron aproximadamente 200 productores, también gente de la academia, gente que está vinculada a los centros de investigación, empresarios, todos relacionados con el mundo artícola. Y felices porque pudieron llevarse excelente información de gran impacto para sus quehaceres. Así que estamos muy contentos con el desarrollo de nuestra actividad. Parece ser que la gente joven también está entendiendo que es una oportunidad de trabajo tan digna y tan importante como cualquier otra en el sector urbano. Espero que se requiere especialización, que se requiere conocimiento. Y de esa manera mejorar también y asumir esta apuesta de representación del sector para mejorar la actividad y dar mejor sustento a lo que andamos buscando. Bueno, primero muy contento, satisfecho por tener esta séptima versión de Hortitrail, que ya es un referente nacional, no solo del programa Hortitrail, sino que también este espacio de encuentro, de reunión de productores, productoras del mundo público, del mundo privado, de poder también allí tener un espacio para poder conocer experiencias de otras latitudes, en este caso experiencias también en agricultura protegida en México con producción hortícola. La participación que tuve dentro del foro fue para platicar un poco de la experiencia que tenemos con los invernaderos en México y en el mundo. Nuestra empresa se dedica al desarrollo de proyectos de invernaderos de alta tecnología principalmente, aunque manejamos baja y media tecnología también. La verdad que ha sido muy rico poder conversar con distintos productores, el interés que ellos tienen en poder estar en nuestras salas de venta y poder ofrecer esta oportunidad de desarrollo de pequeños, microproveedores y sobre todo poder apoyar en el desarrollo local de productos tan nobles como son los productos agrícolas. Se muestran muy interesantes por conocer una forma diferente de hacer hortalizas en otras condiciones, con otros manejos, con otro tipo de tecnología. Ha cambiado la horticultura en el país, ha cambiado la horticultura también en la región de Higgins y programas como este sin duda han generado un cambio profundo en la forma de producción y también de comercialización de la horticultura en la región de Higgins. Así que desde esa perspectiva, toda la fuerza, toda la energía también para que sigamos trabajando con nuestros horticultores de la región de Higgins. Gracias. Gracias. Gracias.